Canal Puebla.com La relación es de largo plazo. Nosotros no estamos pensando en este proyecto y que pueda concluir con el inicio de producción. Sin duda, ese será otro momento importante como estaremos viviendo momentos importantes en los próximos meses. Estaremos inaugurando obras, estaremos inaugurando naves industriales, pero por supuesto lo que estamos logrando aquí es iniciar un nuevo bono de desarrollo. Y yo estoy convencido de que la mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza. Y es precisamente lo que estamos logrando en este proyecto. Y los frutos se verán, insisto, posteriormente a mi administración.